Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy estamos con Débora Rodríguez Débora es una de las pocas deportistas del Uruguay que no necesita presentación porque es una atleta de elite Así que, bienvenida Débora, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias Me alegro, gracias por estar Y, a ver, acabas de ganar la medalla de bronce panamericana De bronce panamericana, mejor dicho Pero no es tu primer logro ¿Qué nivel de autoexigencia dirías que tenés? Digo, sí, tuve la primera oportunidad de poder ganar la medalla de bronce Que para mí es una de las medallas más importantes de mi medallero personal Obviamente que el nivel de autoexigencia que uno tiene para la competencia Intenta estar no al 100% sino al 120% Porque sabemos que, bueno, que el nivel que nosotros manejamos en esas competencias es muy alto Y obviamente que uno se prepara todo el año para poder conseguir los objetivos en las competencias principales Que, bueno, en este caso fueron los Juegos Panamericanos y el Sudamericano de Mayores Que fue anterior a los Juegos Panamericanos En los dos pudimos cumplir el objetivo y para mí eso es súper importante Que nos enfocamos y nos concentramos en poder tener los resultados cuando realmente lo necesitamos Y la performance en los Juegos Panamericanos creo que fue muy buena Estoy muy satisfecha y mi entrenador también con lo que dimos Y bueno, no tuvimos la posibilidad de conseguir la marca para los Juegos Olímpicos Pero seguimos en la concentración y en el enfoque en la marca para los Juegos que estamos viajando a China En el Mundial de Beijing Así que creo que esa va a ser una oportunidad espectacular para, bueno, para plantearnos ahí la marca Y si no tenemos 6 meses más para, bueno, para pensar y retomar eso ¿Y cómo sigue tu año? Que es lo inmediatamente siguiente pensador Ahora, el día de mañana estoy viajando a China al Mundial de Mayores Que voy a estar participando en las pruebas de 400 con Valles y 800 Ese también es un objetivo muy grande que tenemos Más allá de que uno también va a disfrutar Porque, bueno, los objetivos más importantes del año ya los cumplimos Que era el Juegos Americanos, las dos medallas de oro y la medalla de bronce en los Panamericanos Estamos pensando en la marca para los Juegos Y creemos que el nivel va a ayudar muchísimo a, bueno, a la preparación que nosotros tenemos para la competencia Luego del Mundial se hace un par, un stop Unas vacaciones, por lo menos 3 semanas Porque vinimos hace un año y un mes sin descanso Así que, bueno, obviamente los resultados ameritan a un buen descanso Y luego retomamos el año que viene en el mes de marzo con las competencias Ahora, ¿vos dirías que sos una soñadora o sos una mujer práctica? Soy una soñadora Todo en mi vida gira en torno a mis objetivos, a mis sueños, a mis proyectos Soy muy ambiciosa con todo lo que quiero Y todo lo que me propongo lo he conseguido Así que por eso estoy muy agradecida Yo creo que las personas que trabajan honestamente siempre tienen su recompensa Y Dios me lo ha compensado de la mejor manera Yo trabajo muy duro, muy duro todos los días Con lluvia, viento, frío, lo que sea Nosotros salimos a agarrear en la pista para conseguir los objetivos Y bueno, espero que todo sea de manera muy buena en todas las competencias que nos marcamos Y bueno, en el año que viene, que para nosotros es un año muy importante Ahora, ¿cómo un atleta, cuándo decide, mi especialidad va a ser 400 metros 400 metros con valla? ¿En qué momento exacto lo decide y cómo? Creo que eso generalmente no depende de uno Básicamente depende de lo que tu entrenador te vea potencial para dedicarte Y también en tu físico, en tu talento, en el talento que vos tengas Yo puedo decir, a mí me encanta realmente, me encantan las pruebas de 100 y 200 metros Pero nunca podría hacer una corredora de 100 y 200 metros Porque no tengo la velocidad suficiente para eso Pero me proyecté en una carrera de 400 con valla Que yo la corro desde chica Mi entrenador me potenció al 100% Y bueno, ahora estamos optando por otra carrera Que son los 800 metros, que la vengo corriendo hace muy poco Y también me está yendo muy bien Así que también no veo una proyección en otra carrera Que no sea los 400 con valla Y creo que es otra puerta, ¿no? Digo, de oportunidades y de clasificación también para Río Que estoy buscando la marca en esa prueba también Así que espero que se dé Y ahora que ganaste el bronce panamericano Digamos, ¿cómo dirías que es el reconocimiento de la gente en el Uruguay? Justo, un poquito oportunista, un poco amarrete Al revés, exagerado ¿Cómo lo describirías? Yo creo que la gente Para mí, obviamente que siempre surge la situación De que no hay gente que esté conforme con una medalla bronce El 97% de las personas están felices De que uno pueda traer este resultado Para mí eso realmente fue una alegría muy grande Creo que todos los resultados que yo he traído La gente se siente satisfecha Y sobre todas las cosas Lo que yo siempre intento hacer Es explicar a la gente Con el objetivo que vamos a cada competencia Que mucha gente Que creo que obviamente Todo el mundo se merece Uno como representante de Uruguay La gente debe saber cuáles son nuestros objetivos Y explicarle también Cómo es la carrera de uno Con todo lo que cuesta Todo el sacrificio Y creo que la gente está haciendo un clic Creo que la gente Creo que ahora no todo es de fútbol Como vimos en un país futbolero Creo que ahora ha cambiado un poco eso Y la gente se está fijando en otras cosas La gente está valorando el trabajo que nosotros hacemos Y la gente se vio muy feliz con mis resultados Y eso realmente me motiva Porque el apoyo que yo tuve Para los Juegos Panamericanos Y para todos los objetivos que me marqué Fue incondicional La gente siempre estuvo apoyándome Y hasta el día de hoy me sigue apoyando Y sigue confiando en mí Y para mí eso es una motivación muy grande La gente es parte de mi motivación Yo soy Uruguasa Y somos un pueblo que realmente Como decimos nosotros Con carra charrúa Y que todos nos deberíamos de sostener Y abrazar Y sí, acá estamos todos juntos Y yo lo sentí Lo sentí en la carrera Y lo sentí cuando gané la medalla de bronce Y el apoyo de la gente fue muy bueno Ahora, ¿cómo es que una atleta tan exitosa Decide Porque le ofrecen, no importa Hacerse modelo? Sí, eso fue hace un tiempo O sea, ya no lo estoy haciendo Era un... Creo que era algo muy interesante Tengo una conocida Para Guasa Que bueno, que ella es deportista modelo Y en el modelaje la conocían Porque ella era deportista Y en el deporte la conocían Porque ella era modelo Y tiene una imagen espectacular Y realmente admiraba eso, ¿no? Como ella podía manejar Las dos imágenes a la misma vez Sí Pero bueno, acá Acá el ambiente no es el mismo El ambiente del modelaje no es el mismo Porque es menos profesional Es menos profesional Y no tiene el respeto que tienen otros países, ¿no? Que creo que acá todavía El tema del modelaje le falta desarrollar un poco Y realmente es una carrera que te lleva demasiado tiempo Y tiempo que yo no puedo invertir en otra cosa Sino que la tengo que invertir en lo mío Que es correr Creo que en este momento no podía hacer eso Creía que lo mejor era dejarlo Y lo dejé Más allá de que me gusta De que trabajo para empresas Y que ellos me están apoyando Y que también para eso soy un modelo, ¿no? Deportivo Yo me considero que soy una modelo de deportista, ¿no? Porque obviamente soy, bueno La imagen de muchas de las empresas que me patrocinan Pero creo que es un debe que tengo Y bueno, que realmente quizá el día de mañana No sé, cuando me esté por retirar O cuando tenga más tiempo para hacerlo Lo haré ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste del caso de doping de Andrés y yo? La verdad No... Prefiero no hablar de eso Prefiero no hablar de eso Porque nosotros somos colegas de equipo Y son cosas muy privadas Que nosotros manejamos en equipo Y realmente este tipo de preguntas Prefiero dejárselas a él Para que las aclare él personalmente como entrenador Ningún problema Ahora, vos antes hablabas del esfuerzo personal Y lo que significa remar todos los días Trabajar con disciplina Desde tu casa ¿Cuáles fueron las enseñanzas más importantes que te dieron tus padres? Mis padres todo el tiempo Inculcando cosas re lindas Y creo que Más allá de que uno como adolescente no las tome Ahora realmente me oí Cuenta el significado El valor de la familia Que creo que eso es muy importante Y soy muy privilegiada En tener la familia que tengo Del compromiso Sobre lo que uno hace De la responsabilidad Del respeto Hacia el trabajo uno Y sobre todas las cosas La ley máxima en mi casa es El trabajar honestamente El trabajar honestamente El siempre Trabajar por uno Más allá de que Siempre hay tentaciones Para Bueno Para quizás hacer otras cosas Para Hacer lo que uno hace No de la mejor manera Pero la verdad es que Una de las cosas que siempre Mi familia me han Inculcado es que El trabajo honesto siempre es compensado Dios siempre compensa La honestidad Y el trabajo duro Así que Bueno Es lo que yo intento No solo Aplicarlo Sino también Transmitirlo Y bueno Realmente ha tenido unos resultados Muy buenos Y creo que la gente Hoy está valorando eso ¿Crees mucho en Dios vos? Creo mucho en Dios ¿De qué cuadro Sos hinchas? Porque son temas Totalmente Marales Yo tengo a mi hermano Mellizo Que él juega al fútbol Y bueno Yo soy del cuadro Que él esté jugando Si él está en River Soy de River Si él se va a Japón Soy de Japón Y si mañana se va a la China Soy de China Pero yo sí Obviamente apostando siempre Al equipo de mi hermano Hoy soy de River Digo Antes era defensor Ahora se fue para River Y soy de River Y bueno Y siempre deseando Que el equipo de mi hermano Salga Salga El triunfador Y salga ganador Para que él pueda conseguir Sus objetivos también Ahora Para terminar Débora No hay obviamente Sociedades perfectas Para vos La sociedad uruguaya ¿Es racista? Un poquito Más o menos Bastante Creo que hay un poco De racismo Yo creo que hay Siempre hay Creo que en todas las sociedades Existe eso Porque creo que en todas las sociedades Existe la discriminación No solo por el racismo Sino por Discriminación Se discrimina el homosexual Se discrimina A la persona que tiene alguna enfermedad Se discrimina Por género Se discrimina Por clase social Se discrimina Por todo Por discapacidad Digo Obviamente que a mí me ha tocado Por ser El hecho de ser negra Me ha tocado Vivir el racismo ¿No? Pero creo que Que bueno Que La mejor manera De combatir eso Es demostrando Uno La clase de persona que es Y El esfuerzo El trabajo Que uno hace Y también teniendo Este tipo de resultados ¿No? Creo que Más allá de eso Yo soy uruguaya Represento a mi país Traigo medallas Todos los años Represento de la mejor manera Trabajo duro Para tener los objetivos Y Creo que La visibilidad Que yo tengo También Ayuda A decir Wow Mira Realmente tenemos Un atleta Que negra En nuestro país Que está teniendo resultados Y eso para mí Es súper importante Porque Más allá de que Yo represento Uruguay Represento a un género Represento A mi Bueno A mi etnia Y represento A todas Aquellas personas Que bueno Que quizás Sufren De alguna manera La discriminación Creo que Es una cosa Que debemos De combatir Entre todos Que realmente A mi la discriminación Me resulta Una estupidez Porque Todos nacemos desnudos Y nos vamos a morir Y todos vivimos El mismo proceso Nadie es mejor Que nadie Todos somos iguales Y lo que más Quiero resaltar Es que todos Tenemos las mismas Oportunidades Porque Decimos Bueno Sí Pero yo Pero nosotros Vivimos en un país Que tiene educación Pública Que tenemos Desde la primaria Hasta la universidad Gratuita Que creo que 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 No todos los países Tienen la oportunidad De tener una educación Gratuita Y más Dicen No Pero yo no puedo estudiar Porque soy negra Porque soy gorda Porque soy discapacitado No Vivimos en un país Que obviamente Falta un montón De desarrollo Falta desarrollar Un montón de cosas Pero que podemos Educarnos Que podemos tener Una educación Igualitaria Para todos Que debemos De trabajar En dar los valores En dar valores En enseñar cosas Todos los días Que creo que Uno También Enseñando Y educando La gente Va cambiando Una ideología Como lo estoy haciendo yo Yo creo que Antes La gente Decía que El deporte Era hacer o fútbol Y uno está Marcando tendencias Hacia otros deportes Y digo Es cuestión de educar Es cuestión de educar Y bueno Y entender Que la discriminación Es una estupidez Y que No hay que discriminar Si uno no quiere Vivir la discriminación Así que Es lo que Muchas gracias No por favor 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 Gracias.